¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y aquí estamos otra vez con otro capítulo de la demo de Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro. Y bueno, pues aquí como veis estamos y bueno, pues vamos a comenzar otro nuevo capítulo a ver qué sorpresas nos desvelan en esta demo. Y vamos ahí. Hola de nuevo, ya es la sexta vez que nos vemos, ¿no? Ya siete veces nos hemos encontrado. He pensado que podía regalarte Sanabals para celebrar nuestro reencuentro. Mira, qué guay. Supongo que estas Pokéballs que nos dan las podemos transferir luego. Puedes enviar el regalo que acabas de recibir a la versión completa del juego mediante el Nexto Pokémon. Vale, o sea que no lo podemos utilizar, pero sí, sí lo podemos enviar. Pues creo que nos dijeron que teníamos que hablar con tres personas o algo así que aparecían en esta isla, pero yo no las he encontrado, porque como veis todo está cerrado, así que no sé. Pues creo que una de las nuevas era esta, pero no sé si hablemos el otro día. Ay, perdona, que le he dado otra vez sin darme cuenta. Como no haya alguien por aquí, vamos a investigar aquí, a ver. ¿Por qué esto no estaba la otra vez? Igual ni me fijé. No sé. ¿Y estos árboles por aquí? Pues nada, voy a intentar salir que parece un laberinto esto. ¿Por aquí no puedo pasar? Ah, porque hay una roca. Vale, pues nada, pues vamos para allá. A ver si hay algo por aquí. Quizás haya alguien por aquí en esta... ¡Anda! ¿Serán estas las tres personas? Vamos a ver. Vamos a hablar aquí. Yo tampoco me pienso mover de aquí por nada del mundo. Aunque siempre ha sido mi sueño, desde que era una rena cuaja, mi auténtico talento va a salir la luz ahora. Voy a convertirme en una buceadora como la copa de un pino. Bueno, pues como no tengamos que hablar con estos tres, yo me quedaré en esta ciudad hasta el final de los tiempos. Eso sí, voy a hacerme buceador. Y a ver... No nos quieren decir nada, así que no sé. Pues voy a ir por aquí a ver. ¡Ah! Ahí veo a alguien nuevo que antes no estaba. Así que voy a ir a ver. Supongo que hablando con ellos o algo nos harán alguna cosa o algo, no sé. Pues vamos... Por aquí no era. ¿Dónde era? Era por donde estaba Máximo, creo, por allí. ¿O por aquí abajo? Pues a ver, pues no sé por dónde está. La verdad... ¡Ah! Es verdad que podemos pasar por aquí. Algo invisible corta el paso. ¿En serio hay algo aquí? ¡Anda! De esto me acuerdo yo. Hay algo invisible que bloquea el paso a casa de Máximo. ¿Será cosa de algún Pokémon? ¡Cómo mola! Yo recuerdo esto que pasaba también, creo, aquí. Pues no sé... No sé. Pues nada. ¿Y el niño este? Pues nada. Pues entonces parece ser que... Que nada. Pues vamos a seguir entonces haciendo misiones de esas. Ya nos dirán a ver. Vamos a ver. Pues sí. Vámonos. Y a ver. En cierta isla hay un grupo de entrenadores Pokémon que están llevando a cabo un entrenamiento especial. Me gustaría que te enfrentaras a ellos. Bueno, otra vez vamos a combatir. A ver si de esta... Mira a Latios otra vez. A ver si de esta manera, pues... Nos regalan otro Pokémon más, ¿no? Ya podrían regalarnos otro Pokémon. Me gustaría pedirte que combatieras con las personas que están realizando un entrenamiento especial en la isla. Vale, pues esto como el otro día. Mira, aquí hay una entrenadora. Pues a ver, ¿qué Pokémon os pongo? Pues voy a subir de nivel aquí a... A Sceptile. Ya que estamos. Porque es el Pokémon así... Uy. Venga. Pues vamos a combatir. Pues sale. Mira, una luchadora. Pues a ver qué Pokémon nos sacan. Mira a Hariyama. Típico. Nos sacan Pokémon que son típicos de estas ediciones. Pues venga. Te voy a Mega Evolucionar. Y a ver. Mega Evolución. Y Planta Feroz. Porque golpe aéreo en el Sceptile pues no hace mucho daño, la verdad. Que aquí estamos viendo la Mega Polsera. Y la Mega Evolución de Sceptile. Pues sale. Un Planta Feroz y listo. Pues sale. Y encima hemos ganado un montón de experiencia. Le hemos derrotado. A ver cuántos entrenadores hay aquí. Porque la verdad es que no lo sé. Anda. He escuchado a Latias. O me ha parecido a mí. Ahí se mueve algo. No sé si os estáis fijando en la hierba. Vamos a luchar contra esta entrenadora. Y vamos a ver qué Pokémon sale ahí en la hierba. Es otra luchadora. Meditite. Pues venga. Pues te voy a lanzar tu Planta Feroz. O voy a probar Hoja Aguda. Aunque sí. Porque somos de mayor nivel. Te voy a Mega Evolucionar ya que estamos. Así lo vemos todas las veces que queramos Mega Evolucionado. Y luego voy a poner a Champer. Que también me gusta mucho este Pokémon. A ver. Hoja Aguda. Y dale. Fuera. Pues mira. Hemos subido. De experiencia. Hemos ganado experiencia. Y a ver. A ver qué era ese Pokémon que había ahí. Uy. Pero yo creo que no he llegado a la hierba esa. Anda. Es verdad. El ruido que he escuchado era de Absol. No de Latias. Porque me ha parecido. ¿Os imagináis que nos saliera un Pokémon Chini? Y no tenemos Pokéballs. Madre mía. Pues no sé qué hay aquí. Ah mira. Y aquí hay una escalera. Luego la miramos. Nos enfrentaremos contra ese. Mira. Aquí hay otro Absol. Pues nada. Vamos a huir del combate. Venga. Vamos a huir. Y vamos a ver. Pues es una abuelita. Me parece. A ver. Ah. Pues no. Pues no hace falta. O sea que no nos ha hecho para combatir. Pues supongo que habrá alguien aquí arriba. Mira. Un Pelipper. Pues venga. Pues huir también. Porque para qué queremos luchar. Si no lo podemos capturar. Ya podía estar guay que los pudiéramos capturar. Y pudiéramos pasar. Supongo que más adelante. Mira. Esta era la última chica. Supongo. Y también será luchadora de estas. A ver qué Pokémon saca. Harry llama otra vez. Así que nada. No tienes nada que hacer contra Mega Settile. Venga Mega Settile. A por todas. Mega Evolución. Y Planta Feroz. Pues venga. La verdad es que está muy chulo. No sé. Me gusta muchísimo. Y la han puesto así como al revés. Supongo para que se le vea la cola o algo. No sé. Uy. No puede ser. Venga. Lánzale el ataque este. Y derrétalo. De un solo golpetazo. Pues sale. Ya. Hemos derrotado a esta entrenadora otra vez. Y luego pues vamos a ver. A ver. Mira. Lo hemos conseguido. A ver si nos regalan algo. Quiero capturar otro Pokémon. Muy bien. Parece que tu presencia ha sido de gran ayuda Orlando. Es hora de que volvamos a Ciudad Algaria. Bueno. Supongo que ahora tendremos que hacer. Mira Laties. Qué guapo. Pues ahora tendremos que hacer otra misión. Supongo. Pues ya estamos llegando aquí a Ciudad Algaria. Y haremos otra misión. Imagino. Vale. Ahora nos dice lo de siempre. Y se termina aquí. O sea que ahora iremos a por el próximo episodio. Vale. Aquí nos dice pues que enviamos a Glalier. Has completado tu sexta misión. Ha llegado más gente a Ciudad Algaria. Busca a un grupo de dos personas y habla con ellas. De dos personas ahora. ¿Y por qué? Pero si no nos dan nada ¿no? Es muy extraño. No sé. Pues bueno. Pues vamos a seguir. A ver. Pues nada. Pues vamos a comenzar la siguiente aventura. A ver. Como ha sido cortita. Pues os voy a hacer otra. Vale. Pues. Ha dicho que han llegado dos personas nuevas aquí a Ciudad Algaria. Pues tenemos. Ah mira. Este será el biciclista este. A la bicicleta de anacletas ¿verdad? Dos personas el biciclista. Y había otra. No sé si habría otra. Pues no sé. La otra no sé si está en la playa o... ¡Anda! Esta es la líder de gimnasio Canela. Yo trabajo en el gimnasio de Ciudad Alavacalda. No espera. Que no digo lo que quiero decir. Soy eso Candela. Siempre me invento los nombres. La líder de gimnasio de Ciudad Alavacalda. Pues está haciendo como si fuera un reportaje o algo así. Como mola ¿no? Pues no hice nada más. Ya podíamos luchar con ella. Sería mucho pedir ¿no? Pues supongo que serán estas dos personas las que son nuevas. Pues vamos a hacer otra siguiente misión. A ver. Vámonos. Me dispongo a buscar a un Pokémon que habita en cierta isla. Me gustaría contar con tu ayuda para encontrarlo. Vamos a ver qué Pokémon será. Será un Pokémon que nos regalen o algo. Que ya hace bastante tiempo que no nos regalan nada. Bueno ya bastante con Glalie ¿no? Pero bueno. Podrían poner otro Pokémon. A ver qué cosillas nos esperan en esta nueva aventura. Por lo visto aún es Rommish. Está en esta isla. ¿Serás capaz de encontrarlo? Buah. Estas supongo que son misiones así de estas. Ah. Bueno. Anda. Qué fácil ¿no? Pues ya lo hemos encontrado aquí. Pues nada. Pues qué fácil así esta misión. Muy bien. Habéis encontrado los zombies que había en esta isla. Es hora de volver. Pues madre mía. La verdad es que algunas misiones son prácticamente facilísimas. Ya que estamos viendo a Latias. Lo que más mola es eso. Lo de volar. Cuando podamos volar. La verdad es que molará un montón. Poder montar en Latias o Latias. Y volar por toda la región nueva. Bueno. Pues os voy a hacer otro. Porque como veis. Ha sido súper cortito este. No ha durado nada. Y bueno aquí estamos viendo el vídeo. Que por más que lo veo. No me canso de verlo. Como mola. Y bueno. Pues aquí lo estamos viendo. Y bueno. Vamos a conseguir. Y a seguir. Bueno aquí nos pone siempre lo mismo. Lo de Gralien. Vale. Han llegado nuevas personas a Ciudad Algaria. Búscalas. Bueno. Pues los buscaremos ¿no? A ver quiénes son. Mira que estamos guardando la partida. Es que me encanta lo de la barra de menús. Porque es igual igual a la de Pokémon antiguo. A la de Ruby Zafiro. Pues venga. Vamos a seguir con la siguiente misión. Y vamos a buscar nuevas personas que hay por aquí. Vale. Y luego nos vamos de Aventurillas. También. Personas nuevas. Este ya estaba. Por aquí no sé si había alguien. Bueno ese ya estaba ¿no? Ah. Pues igual es este. Este es otro líder de gimnasio. Tú y yo no nos hemos visto ya en alguna parte. Bueno. Da un poco. Da un poco lo mismo. Da igual. Parece que eres un jovencito que va a dar mucho que hablar. Te seguiré la pista. No veo el momento en que tú y yo nos veamos las caras en un combate electricizado. Espera ese día. Que guay. Ya me acuerdo de este líder de gimnasio. De tipo eléctrico. A ver. Pues supongo que ese es el nuevo que hemos encontrado. Y luego no sé si habrá otro más. Supongo que van apareciendo más aquí en la isla. Pone que habían aparecido dos nuevas. Pues vamos a ir buscando por aquí. A ver si encontramos alguna. Vamos a la playa. Quizá encontremos ahí algo. A ver. Voy bajando por aquí. A ver si en la playa siempre encontramos a alguien. Son los mismos del equipo Aqua, ¿no? Nos dijeron que nos reuniéramos aquí y eso hemos hecho. Pero nuestro jefe, el alma del grupo, no ha venido. No sé por qué me está dando la nariz que a lo mejor no hemos liado en el punto de encuentro. ¿Qué se traerá el jefe entre manos ahora? No sé, pero me vale no meter la pata porque da mucho miedo cuando se enfada. Están aquí esperando algo. El equipo Aqua tiene por norma reunirse en los lugares donde se realizan las operaciones y luego dispersarse. Pues nada, pues supongo que aquí aparecen aquí en la playa. Pues nada, pues vamos a seguir con nuestra siguiente aventura. A ver qué es lo que... Pues vámonos de aventura. Parece que se ha perdido alguien en cierta isla. Me gustaría que ayudaras a encontrar a esa persona. Pues vamos allá. Y nos vamos con Latios en esta ocasión. ¡Qué bonito! Latios. Pues bueno, pues vamos para allá. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. A ver si encontramos a esa persona. Pues lo he visto, alguien anda perdido en esta isla. Tienes que ir en su ayuda. O sea que tenemos que hacer combates Pokémon, ¿no? Por lo que veo, si no me equivoco. Pues voy a cambiar aquí a Champer. Bueno, venga. Pues vamos a luchar aquí. Pues venga. Mira. Saca a Zeromish. Que es Pokémon Planta. Pues venga. Bueno, yo he sacado aquí a Champer. Y no tengo ataques de tipo hielo. Pero a ver qué ataques puedo utilizar. Bueno, Mega Evolución y Avalancha. Porque no tengo otro ataque así. Bueno, luego si eso le lanzo a Idoca Cañón. Si Avalancha no le hace mucho daño. Y aquí estamos viendo su Mega Evolución. ¡Cómo mola! La verdad es que está súper chulo, ¿eh? Pues venga. Avalancha. A ver si le hace mucho daño, ¿qué? Oh, bueno, aguantado. Eso es porque como este Pokémon tiene naturaleza neutra. Vale, le voy a lanzar una cascada. Y listo. Si fuera naturaleza firme o algo así. Entonces sí que lo hubiéramos derrotado. Pero como tiene naturaleza así neutra y tal. Pues no es muy... Pues vale. Y vamos ganando dinerillo. Eso está guay. De que no sé para qué servir así. Luego no... ¿Ah? Pues entonces tendremos que hablar luego con esa señora. No sé si combatiremos con ella también. Tropius. Mira, Pokémon de tipo planta tienen. Pues este sí que te voy a lanzar. Este sí que le hará daño. Avalancha. Megaevolución y avalancha. Venga. La verdad es que al principio no es que me gustara mucho el Mega Shumper. No sé, lo veía bastante raro. Pero ahora después de verlo así en directo. No sé, me gusta. Lo han hecho así como fuertote. Como si fuera un Pokémon de tipo lucha. No sé. Me gusta. Muy fuertote. Vale. Tropius eliminado. Y mira, hemos ganado bastante experiencia. Como estáis viendo. Pues venga. Ahora a ver con esta señora. Soy una de las cuatro hermanas cardinales. Nosotras nos encargamos de guiar a los turistas que andan perdidos por Ciudad Malvanona. Pero si te digo la verdad, a que la que ahora ando algo perdida soy yo. Ah, vale. Será esta señora. ¿Cómo puede regresar a Malvanona? Anda. Ahí hay alguien. ¿Y por qué vamos tan lentos? No lo entiendo. ¿Lo habéis visto? No sé si os habéis fijado. Y vamos así como a ir espiando. Bueno, me sale aquí un Pokémon salvaje. Lo voy a quitar. Vamos a huir. Y fuera. Vamos a ver. Vamos a hablar con este niño. Wow, menos mal que has venido a buscarme. No sabes cuánto te lo agradezco, tío. Y me dice tío. No es verdad. Parece que no has tenido ningún problema en dar con su paradero. Volvamos a Ciudad Algaria. Bueno. Pues nada, pues volvemos con Latios. Hasta Ciudad Algaria. Pues nada, parece ser que todavía no nos dan así misiones que serían importantes. Casi todas son misiones, como estáis viendo, pues de encontrar gente, de hacer combates y todo esto. Y nada, pues se despide de nosotros. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Que espero que os haya gustado mucho esta demo. Que como siempre sabéis, pues voy a subir la demo entera. Porque hay, no sé cuántos episodios hay. No sé si son 10 o son más. Ya lo veremos a lo largo de esta demo. Ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!